La Coordinación de Bibliotecas Públicas Municipales realizó un maratón de lectura, ya que para fomentar el hábito de la lectura, este es uno de los objetivos que tiene la Biblioteca Pública Constituyente del 74. El evento fue efectuado en dicho inmueble, el cual tiene como objetivo principal la promoción de la lectura. Ahí se contó con la presencia de la Presidenta Honoraria del DIF, Aranza Pérez Alcocer, el Secretario de la Comuna, Mariano López Gómez, Teresita de Jesús Martín Aque, Coordinadora de Bibliotecas y Directores del Ayuntamiento. Tenemos que hacer la cultura de la lectura, tenemos que empezar en casa con nuestros hijos, porque la educación empieza en casa. Tenemos que implicarle a nuestros niños la lectura. Si ellos aprenden a leer, el día de mañana serán unos ciudadanos competentes. Tengan muy buenos días. Durante este maratón, se leyó el libro La Vida de Lazarito de Torres, una novela española anónima, escrita en primera persona y al estilo epistolar, cuyas ediciones conocidas más antiguas datan de 1554 y en donde los funcionarios públicos fueron los encargados de hacer dicha lectura. Durante el evento, el antropólogo Lucio Cawil Cawil, quien dirigió el evento, afirmó que la gente sí lee, sin embargo, lee pura información chatarra que se encuentran en redes sociales y no hacen uso de los libros. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.